Pon la mano así. Mira, pégame. ¡Amá! ¡El Gabriel se me olvidó la de niña! ¡Abríen! ¡Aló! ¿Por qué le haces así? No hay que ser un ostradamus para ver a dónde vamos Mi profeta para predecir el mañana Solo abre los ojos y tendrás premoniciones Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones Llegará un nuevo Píos para acabar con el mundo Y en menos de un segundo... Mmm, it's the remix Doja Hey Esto es, adivina la parte del cuerpo Mira, güey, présame, présame tu dedo No, güey, el otro A ver, ponlo así Espérate No abra los ojos No abra los ojos No abra los ojos Cuando yo te diga ¡No, mames! ¡Qué asco, güey! ¿Qué están haciendo? ¡Me embarró caca! ¡Qué asco, güey! Let a nigga get inside Got a West Sea, baby, you ride I'm keeping my Jimmy on tide I can count that shit with no eye You kill my partner, we ride Little nigga, we ain't letting shit slide Y'all niggas ain't letting shit die Yeah Oye ¿Crees que te iría sin despedirte? Yo, bien, me embarró caca B***h, I got it out the muscle You wanna fight or don't touch I'm talking about Mm, 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 mm Go off the deep end I don't think you wanna go Off the deep end I don't think you wanna go Off the deep end I don't think you wanna give me a reason Great show on the... Good día Denise Man Te tengo un rato Si logras levantarte del suelo Sin utilizar las manos Te dejo revisar mi teléfono ¿Se ve? Sí Pongo un cojín, ¿ok? Porque eso te es carísimo Ok Pongo las manos atrás ¿Aquí? Sí Ah Ahora levántate ¡Ay! Ay, no, ya la voy Dale, dale Ay, no Ay, ni por ahí, ni por ahí Ay Adiós No A ver Ay, es que En serio, en serio, en rico Amor ¿Cuántos likes? Amor, no, borra eso, borra eso Amor ¿Cuántos likes? Y me das el chiquito Ay, no, Gabriel Ya deja de grabar Esa cosa Ya, solamente di una cantidad de likes ¿Dos mil? Ok, dijo dos mil, amigos Amor, espera Es que Más, más, más No, amigos Ayúdenme a llegar, por favor Oye, amor ¿Quieres ir conmigo al gym? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, no vayas si no quieres Y ya Ahora me estás diciendo floja Amor Yo nunca dije eso Ahora me estás diciendo mentirosa Amor Cálmate Ahora me estás diciendo histérica Bueno, entonces voy yo solo Ay, ¿por qué quieres ir tú solo?